Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Club América, Toluca y Cruz Azul pujan por el fichaje de Abel Hernández. El delantero uruguayo, Abel Hernández, no renovará su contrato con el Atlético de San Luis, equipo con el que militó el último año de su carrera, por lo que se convertirá en agente libre y en uno de los futbolistas más deseados en el mercado de fichajes de invierno dentro del fútbol mexicano, donde tres escuadras le siguen el paso. De acuerdo al informe del Portal 90 Minutos, son Cruz Azul, América y Toluca los tres equipos de la Liga MX que le siguen la pista a la situación del sudamericano, por lo que podría continuar su trayectoria dentro del balompié azteca. Según reportes extraoficiales, Hernández no pudo llegar a un acuerdo económico para renovar su contrato con los tuneros, pues el uruguayo buscaba un aumento en su salario. Presumiblemente, Abel Hernández percibió cerca de 700.000 dólares por el año completo que jugó en el San Luis. Hernández marcó 8 goles en 17 partidos disputados en el Apertura 2022 con el San Luis, jugando el 83% de los minutos totales. El Charrua es internacional por Uruguay, selección con la que ha jugado 29 partidos oficiales, marcando 11 dianas. Con 32 años de edad, el sudamericano está tasado en 1,5 millones de euros. Surgido en el central de Uruguay, Abel ha jugado para el Peñarol, Palermo, Puch City, CSKA Moscú, Alali, Inter de Porto Alegre y el Fluminense. En su carrera suma 114 goles y 27 asistencias en 370 partidos disputados. En la Liga MX tiene una marca de 11 goles y 2 asistencias en 35 cotejos con los tuneros. Por otro lado, los Diablos tienen en la mira Barreiro y avión Ramírez para el clausura 2023. Apenas terminó la apertura 2022 y el mercado de transferencias invernal comenzó a trascender con mayor importancia al tener distintos rumores alrededor de toda la Liga MX. Son distintos los rumores que han señalado a equipos como Chivas, Cruz Azul, Pumas, Tuzos y hasta el mismo Club León, el cual sufriría la baja de dos hombres importantes en el esquema de la institución. Y es que, de acuerdo con información de Francisco Montes de Fox Sports, Steven Barreiro y David Avión Ramírez son los dos primeros deseos de Ignacio Ambriz para el próximo torneo. El colombiano de 28 años de edad fue parte importante en el once titular de Paiva durante el pasado semestre y estaría saliendo de la institución tras 107 partidos, 3 goles y 2 títulos luego de 2 años con los verdes. Por su parte, Ramírez se perdió todo en la apertura 2022 por una lesión, por lo que su recuperación dependerá mucho en la transferencia para un posible reencuentro con el técnico que lo llevó a primera división tras su paso con Mineros de Zacatecas. Restará observar el transcurso de las semanas y el crecimiento o no de las negociaciones, pero lo que sí es un hecho es que el interés es mayúsculo y cualquier cosa podría suceder en las próximas semanas. Por último, el plantel rojo cuenta hoy mismo con un cupo de extranjeros a tope, por lo que desde la dirección técnica y en apoyo con la dirección deportiva darían prioridad a la búsqueda de elementos nacidos en México. Las únicas opciones de posible salida no siendo nacidos en México serían Jordán Sierra o Carlos González, pero luego del esfuerzo monetario dado para la apertura 2022, en la que la directiva abrió la cartera, el siguiente torneo significaría ser prioritario para refuerzos mexicanos. De momento el plantel rojo se encuentra de vacaciones y reportará hasta el 30 de noviembre, mientras que los Esmeraldas también pasan por su periodo de descanso que culminará el próximo 16 del mismo mes.